Aunque son adolescentes, o para el que no conozca, conoce, querés conocer, ¡viene! Ya está llegando la sensación para muchos grandes inexplicable, para muchos chicos lógicos. Para muchos chicos es Olmedo. Sí, exacto, Galletano. Para los que no saben quién es Olmedo. Exactamente. El Rubius ya está llegando a la situación de Perro de la Calle. Porque es un fenómeno que no lo podemos anunciar antes porque en una radio, por ejemplo, se asesinó tanto de pies en la puerta. Que no pudo enterrar. Que no pudo enterrar. Imagínate, acá hay preparado un operativo de seguridad para sacarlo por otro lado. Lo está deteniendo, el hijo de Schulz lo está deteniendo. No, 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 por eso vino el hijo de Schulz. Nunca le importó venir acá, mirá que ha venido figuras a esta radio, no le importa. Ahora, pero Rubius, es difícil de explicar para alguien que no. Ahora yo ya me acostumbré la primera vez, me costó entender. Lo que pasa es que, como todo lo que uno desconoce, lo primero que hace es bajarle el precio. Sí, pero lo loco, yo no bajé el precio pero no entendía directamente. Pero lo loco es que vos te das cuenta de lo que pasa a través de otros y decís, ah, está pasando esto. Le preguntaste a tu sobrino. Está tomando café y entra. ¿Está tomando café? Está tomando café. Está tomando café. Está tomando café. Cayetina ya lo ve de otra manera, ya le empieza a gustar. Sí, sí, sí. Es que, perdón, es un pibe grande, tiene 25 años, digamos. Ya estoy excitada desde ahora, obvio. Ya está entrando al estudio. Está tomando café. Está avanzando. Está acercando. Está tomando café. Está tomando café. Está tomando café. Está tomando café. Bienvenido, Rubén. Ya estamos en el aire y todo. Sí, ya estamos en el aire. Esto es así. Micrófono prendido. Esto es así. Además, estamos estirando desde las 10 y 20. Oh. No, no, no. Está tomando café. Está tomando café. Y el café está feo. Está perfecto. Exacto. El café está bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, amigos, está Rubius con nosotros. Sí, hola, Rubius. Escucha, me puedo escuchar aquí. ¿Cómo le va, Rubius? ¿Bien? Ahí, 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 se escucha bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, bienvenido. Cansado de tanto viaje y eso, pero... ¿Cuándo llegaste? Ayer. Llegué ayer por la tarde, creo, a las 2 o a las... No, un poco más tarde, un poco más tarde. A las 4, no sé. ¿3? ¿3 me dicen? Sí. 3. Y... Bien, o sea, este año no pudimos salir por la puerta principal. Hay algunos fans que estaban ahí como... ¿Por qué no saliste? No sé qué, no sé cuántos. Estaban esperando en el aeropuerto. Y por temas de seguridad y tal, pues nos tuvieron que sacar por otra parte. Es raro eso. Vamos a empezar a hablar con Rubius. ¿Cómo te... Tus amigos que te dicen Rubius o por tu nombre? ¿O quedó Rubius? O sea, fue primero tu apodo y después quedó, ¿no? ¿Eh? Era primero como... Sí, el apodo siempre lo he tenido desde 2004 o algo así, así que... Claro. ¿Tus padres cómo te dicen? Rubén. Rubén. Mi querido Rubén. Mi querido Rubén, claro. Rubén, andá a lavar esto. Rubén, y después Rubius para los demás, exactamente. Exacto. Vamos a hacer streaming, es decir, el que quiere verlo en metro951.com, ahí está. Vamos a ir en vivo. Pero bueno, Rubius que vino porque Club Media es 11 y 12 de octubre en La Rural. Ya. Como el año pasado viene un montón de gente, pero la atracción principal es Rubius y un montón de cosas. Bien, Rubius, preguntas, preguntas. Vamos a arrancar a conocernos. Nosotros somos un programa, Perro de la Calle, que la verdad nos escucha a mucha gente y el tema es que es el siguiente. Yo tengo 44, por ejemplo, ¿no? Parezco más joven. Parezco más joven, sí, sí, sí. Parezco más joven. Hace humor. Es un capo, Rubius, me gusta mucho. Muy bueno, muy buena. No, no, el tema es el siguiente. Igual parecía 44 a los 30 también. Pero la pregunta es, ¿la última vez que viniste que fue el año pasado o este año? Yo lo digo el año pasado, pero fue en abril. Fue en abril. Parece que todo va muy rápido. Sí, sí, fue en abril. En abril nos enteramos que hay un pibe que, no sé, no puede salir del hotel, estaba en el centro. Y ponen vallas y una cosa, decís, ¿pero quién es Rubius? Y entonces, claro, nosotros, mi primera reacción fue, ¿pero quién es? No entiendo. No, pero es youtuber, pero dale, dejate de joder. Pero, empezás a ver hijos de amigos todos y, bueno, querían venir, los hijos de él vinieron. O sea, es un fenómeno que pasa. Nunca vino. Mi hijo nunca vino de radio hasta hoy. Sí, sí, sí. En serio. No, pero yo te diría que si no fuera porque realmente uno ve que es realidad, yo digo, dale, es una joda que están armando, no puedes, ¿entendés? Pero a vos, ¿qué te pasa con esto? ¿En España pasa esto igual o es más acá en Argentina que sos en Rolling Stone acá? Es más aquí. O sea, en España pasa, pero a menos escala, obviamente. Aquí fue como la novedad, la primera vez que vine. La gente me lo estaba pidiendo ya desde hace muchos años y tal, que viniera aquí a verles y tal. Y fue por eso, creo. O sea, es el sentimiento de que a lo mejor piensan que no voy a volver o algo, que como es la primera vez y tal, no sé. Y un viaje tan largo, pues, creo que es como una mezcla entre todos, ¿no? Y vos a tus amigos le explicas, o sea, decís, no, 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 te tengo que contar cuándo volviste de acá. Por ejemplo, le decís, escúchame, te tengo que contar lo que me pasó en Argentina. No, sí, creo que en España hasta salieron las noticias y todo, en televisión y todo. Fue ilimante. Y cuando vos aterrizas en Argentina, es un escándalo al punto tal de que no podés salir por la puerta en la que salen todos los que llegan a la Argentina. ¿En algún otro lugar del mundo te pasa eso? No, pero es que no he viajado todavía a otros sitios. O sea, quiero visitar toda Latinoamérica. Es como mi plan a largo plazo. Estuve en Chile hace poco y ahí también tuvimos una buena recibida, un buen recibimiento en el aeropuerto de Santiago de Chile. Y esos son los únicos sitios a los que he estado así que me puedan conocer. ¿Qué edad tenés? 25. La misma que hace un rato cuando le dije. Sí. Tiene 25. ¿Cómo te va? El hombre sin memoria, sí. Está bueno que se conozca. Bien, pero bueno, ¿a qué edad empezaste a armar los videos? Con 16 años, creo. 16. Sí. O sea, ya sos un tirado. Ya sos un tirado, 10 años. Lo que tengo entendido, sos el segundo youtuber con más suscriptores de habla hispana. 16 millones, ¿no? El primero es Olazo Germán. Sí. El chileno. El chileno, sí. El chileno, sí, que en YouTube ponés YouTube y te ponés Olazo Germán. Te lo propone. El tema es el siguiente. Sin hablar de números, vos vivís de esto. Sí, sí, sí. Porque mucha gente cuando nosotros hablamos decís, claro, hoy se puede vivir de ser youtuber. Bueno, son muy pocos. Pero es el sueño de todos los de la generación de rubios. No, pero sí que cada vez hay mucha más gente que puede vivir de esto. O sea, porque es que se está creando como un mercado gigante. Claro. En base a YouTube, en plan, no es solo los youtubers, sino ya hay un montón de gente como el Fest, por ejemplo, que se están creando como un montón de eventos, también hay un montón de gente que se está pasando a la música, en plan de YouTube a la música y tal, y es como un mundo que se está expandiendo mucho. Claro, se está yendo para ese lado, ¿no? Y además, lo que es increíble también, por ejemplo, nosotros somos más, nosotros nos creamos viendo televisión. Hoy muchos pibes no ven televisión directamente, ¿no? Televisión abierta ni ven. A demanda pasa lo mismo. Todo a YouTube o a lo sumo a on demanda, digamos. Sí, es. Netflix o lo que sea. Por otro lado, lo que ocurre con las generaciones que anteceden a la tuya, es que estamos acostumbrados a que nos digan lo que vamos a ver. Claro, claro, claro. Y los menores de 30, eligen ellos qué ver y en qué momento verlo. Claro, es por ello, porque han crecido con Internet. Exacto, pero a la vez es más difícil, Rubio. Es más difícil porque tenés que imponerte vos a que te vean. Bien, ahora ya lo lograste, pero en algún momento eras una persona que subía vídeos a YouTube y nadie veía, hasta que algo explotó. ¿Cómo creció eso? ¿Cómo explotó? Eso fue, yo hacía vídeos para mis amigos y tal, y o sea, estuve como una etapa entre, de 4 o 5 años, que tenía a lo mejor, yo qué sé, 40 suscriptores o algo así, imagínate, durante 4 años o 5. Y después de eso, se me ocurrió subir un vídeo y ponerlo en un foro de videojuegos y tal, y a partir de ahí, pues, como que... Explotó. Sí, como que se empezó a crear como la bola de nieve, ¿no? ¿Qué es en un foro de videojuegos, así...? Un foro de videojuegos es donde la gente habla de videojuegos y tal, de las noticias de los juegos, sí, la gente discute abiertamente sobre juegos y tal, y pues yo puse ahí un vídeo que tenía que ver con un videojuego y eso. Y tuvo mucha repercusión. ¿Vos consumís a otros youtubers? Sí, a muchos, a muchos de todos los países, además, o sea, de todos, además, o sea, no solo gaming. Y eso es fácil, siguiendo la línea que decía Gabriel antes, de que antes nos decían lo que teníamos que ver y ahora uno en YouTube más o menos arma su propia programación, también pasa del lado de los que crean los contenidos, que antes vos tenías que ceñirte a ciertas estructuras si querías laburar en tele, por ejemplo, y era muy difícil que vos pudieras hacer exactamente lo que querías en tele, y ahora medio como que cualquiera puede hacer lo que quiere con el presupuesto que pueda conseguir. Eso hace que sea más fácil o más difícil, encontrar el producto que esté bueno. ¿En YouTube dices? O sea, es difícil, o sea, porque una persona puede hacer un contenido de, como dices aquí, repiola, ¿no? Un contenido repiola con la cámara del móvil y bajándose ilegalmente cualquier programa de edición o usando uno que sea gratis, pues se pueden hacer maravillas. Y la cosa es intentar como crear algo distinto, hacer algo, no sé, yo por ejemplo creo que funcioné al principio porque hice como vídeos de juegos pero totalmente distintos a como lo hacía la gente del momento. ¿Pero lo hiciste pensando en hacer algo distinto o es lo que tenía ganas de hacer? Es lo que tenía ganas de hacer básicamente, era por hobby básicamente, ¿no? En esa época no se ganaba dinero ni siquiera con YouTube, era como algo para los amigos y tal, y para, no sé, para que la gente se lo pasara entre ellos y se rieran, era básicamente... Claro, claro, ese profesional hizo después. Cuando yo empecé a ver algunos de los vídeos que sube Rubius, tienen algo de la esencia de BBC Badhead cuando ven vídeos de rock, ¿no? Que es algo que quizás cuando iniciaron los BBC Badhead apenas ya habías nacido, pero creo que hay mucho de eso, de ver vídeos y tomarlos con gracia y hacer chistes acerca de eso, no solo ya de videojuegos sino de publicidades japonesas o cosas que vos ves que te pueden causar gracia y que le pueden causar gracia a los demás. Claro, claro, claro. Esa es la idea. Sí. ¿Y qué criterio de selección tenés para elegir? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo sobre esto. No sé, es lo que siento en el momento, no sé. A veces me da por grabar un juego de terror, por ejemplo, a veces me da por reaccionar a algunas cosas, todo depende, no sé, estoy también como siempre veo muchas series de comedia, en plan South Park, The Office... South Park es un capítulo muy bueno sobre youtubers, precisamente. Sí, 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 justo. Y no sé, hay un montón de... estoy como todo el día como eso, rodeándome de eso y aparte de mis amigos también, que también estamos todo el día haciendo coñas y eso y... Ahora, vos venís y... o sea, no es que te presentas en un teatro o haces un algo o no. En la rural, sí. No, en la rural. No, ya sé, pero lo que vos haces, ya sé, ya sé, pero lo que vos haces, que lo subís a YouTube, no lo haces acá. Bueno, más o menos. O sea, un montón de gente que está haciendo shows ahora, bueno, los que están aquí en el Club Media Fest, están haciendo retos, challenges, como quieras llamarlo, en directo. Ah, es como intentar hacer como lo que haces en los... perdón, en los vídeos. Las reacciones, ponele. ¿Eh? Las reacciones, esas cosas. Sí, hay algunos que hacen eso también y tal. Yo, por ejemplo, hago algunas cosas que hago en los vídeos también y... Mucha improvisación también en ese momento. Sí, un poco, sí. Y lo hago todo con mi amigo Mangel y... sale... Lo que pasa es que da la sensación de que es un partido que ya está ganado, ¿no? La gente que ya te va a ver, hagas lo que hagas, ya está como... Ya le gusta, como... Se sacó el sombrero rubio, ¡guau, me encanta! Sí, sí, sí. El año pasado fue así, en plan, empecé a decir palabras en argentino y la gente por cada palabra que decía era como ¡guau! Y locura. Te hago una pregunta, Rubén, ¿cómo te afecta eso? Porque mira, por ejemplo, vi un documental que ahora en Netflix lo contaba, lo voy a comparar, pero tranquilos, ¿con qué es Richards? Pero hay una parte donde él contaba lo que le pasa también, ¿no? Como que la gente lo estereotipa, contaba, ya piensa que está todo el día con un Jack Daniel y un poco en la boca, y él decía, no, es así. Pero a veces eso te protege. Me imagino que tampoco es fácil, un tema es que por ahí mucha gente de otra generación le cuesta entender lo que producen los youtubers, pero muchos son padres, lo ven con los hijos. Pero otro tema es lo que te pasa a vos con el fanatismo, con esto, que tampoco, no es fácil, hay una parte donde vos decís, ¿qué hago con esto? Con esta gente lo que me pasa, hay una parte que yo te veo y decís, bueno, tú vas a ir por otro lado, y es como una anécdota. Pero hay una parte donde se te acerca un montón de gente que antes no, no sabes a veces quién es real, quién es no, apenas amigos, o no sé, decís cómo sigo. Genera también, imagino, hay dudas o un vacío. ¿Cómo lo vivís? Uff, he pasado ya por mucho, o sea, en España se dice, cuando alguien te hace algo malo y no te lo esperas, es como una apuñalada en la espalda, ¿no? Se lo dice aquí también. Sí, sí, sí. Lamentablemente eso pasa en todos lados. Claro, claro, claro. Pues eso, yo, hay muchos amigos que hemos estado en esto, ya hemos recibido muchas apuñaladas en la espalda y... ¿Qué está pasando? No, no, tranquilo, tranquilo. Sí, no va a venir a hacer nadie una apuñalada, tranquilo. Para ver, Dios mío. Y eso, ya sabemos más o menos cómo es la gente a uno, o sea, no pensamos directamente que todos son malos. Siempre somos buenos con todas las personas que conocemos y tal, y si nos demuestran lo contrario, pues ya como que sabemos cómo escudarnos un poco. Pero te pasa a vos que, no sé, que el éxito también en algunas cosas debe ser difícil de manejarlo, porque de verdad, me llamó la atención a mí el tanto fanatismo y tanto... No es fácil eso para cualquiera. No, es lo que dices tú también, que la gente a lo mejor se espera algo de ti todo el rato. Por eso. Te conoce y dale, hace algo, y no sé, no te van a hacer nada, estoy muy chido. O sea, cuando alguien se saca una foto, por ejemplo, algunos me dicen, por una de tus caras de tus vídeos y cosas así, es como, bueno, ahora no es el momento, ¿sabes? Y me siento un poco como raro, un poco incómodo a veces y tal. Porque yo cuando estoy en casa jugando, obviamente, cuando estoy solo, no estoy en plan gritando como un loco y tal. Eso lo hago cuando estoy con amigos, por ejemplo, o cuando estoy grabando, porque cuando estoy grabando como que doy el 100% de mí, ¿no? Y creo que quede algo guay. ¿Vivís solo? ¿Eh? ¿Vivís solo? Sí, bueno, con mis dos gatos. No sé si cuenta. Sí, cuenta, cuenta. Cuenta mucho. ¿Cómo se llaman? Gatos gordos. Uno es gordo. El otro se llama Wilson y Raspberry. Perfecto. Y todo el planeta sabe quiénes son. Sí, bueno, mis fans. Todos que me siguen saben quiénes son. Ahora, ¿no tenés un momento, Diego, pensando en, uno está muy acostumbrado de generaciones y generaciones a que se idolatra, a los rockeros, a los actores, a los famosos mediáticos, etcétera? Esto es medio una especie de categoría nueva. Y como vos arrancaste haciéndolo para vos, porque a vos te gusta hacerlo, ¿tenés momentos en los que te llama la atención que a tanta gente le interese lo que tenés para decir sobre algo? Bueno, la verdad es que mentalmente como que sigo sin asimilarlo. O sea, como no ha sido algo que ha ido de un día para otro tampoco. Como ha sido durante estos últimos tres, cuatro años, como en escala hacia arriba, pues más o menos he sentido como lo mismo siempre. O sea, antes a lo mejor tenía mil followers en Twitter y pensaba, wow, eso es mucho, ¿sabes? Y ponía algo, a lo mejor tenía dos retuits y decía, wow, fiesta, ¿sabes? Y ya pensaba que lo que decía pues importaba más o menos, ¿no? Que podía dar algún mensaje a la gente que me seguía. Y sigo pensando lo mismo hoy en día. Hoy creo que tengo como cuatro millones de followers en Twitter. Y si pongo algo, o sea, yo soy consciente de que si pongo algo, pues pueda afectar de una manera u otra a la gente. Pero lo que intento yo es ser siempre yo mismo en todas estas redes. Claro, porque es difícil eso. Acá, por ejemplo, vallas, no dijeron, no lo anuncien temprano porque se llena de gente, ¿no? Pero las vallas en la puerta. Y acá vallas tuvimos que poner cuando salió Maradona de acá. Sí. Entonces decís, bueno, cuando uno compara decís, bueno, es lo que genera en otra generación, no sé. Maradona ganó un mundial, genera eso. Rubios es una generación que por ahí cuesta más entender a los que no son de esa generación, ¿no? Y por otro lado, no sos tan chico tampoco, tenés 25. Sí. No te quiero deprimir cuando te vayas. No, no, no. Pero escúchame, muchos dicen, Cayetano es analógico, me parece mi abuelo hablando con el coso. Me gusta que te pregunte si vas a representar a mucha gente. ¿Viniste con seguridad? ¿Aquí? Sí. Sí. Ah, porque hay un muchacho alto. Hay un muchacho alto. Ahí está, ese es mi querido guarda de espalda. Bueno, voy a preguntar desde ese lugar porque yo tenía... Sí, pero por eso no te hagas el que tú vas a preguntar todo. Sácate la careta, ¿sabes de qué estamos hablando? Más o menos, pero por eso te voy a preguntar. O sea, vos llegas a tu casa, ¿no? Ponele. Te sentás frente a la cámara, frente a la computadora y no sé... Autodores igual que vos, pero no mira porno hasta el momento. Sí, claro que no. No es verdad que no mira porno. No es igual a porno. Probablemente vea cosas peores que... Ah, ok. Con mi generación he estado muy... Sí, está muy enfermita. Sí, está bien. Ponele, vos, yo te digo lo que vi recién. ¿Cómo reacciona Rubius ante un anuncio japonés? Sí. Entonces vos te grabás... Sí. Tu cara de cómo reaccionás ante los anuncios japoneses. Sí, el amigo entendiendo así. Claro, claro. Y después lo subís... Sí. Y la gente se vuelve loca. Claro, claro. Bueno, o sea... Claro, hay un alabón que nos cuesta entender más, es cierto. Pero hay un relato... Es más o menos así, o sea... Claro, para, para, para. Hay un punto de vista tuyo. Así como lo decís, yo digo... O sea, vos me decís que los tres chiflados son... Un tipo le lleva una torta y le tira en la cara a otro, una cosa en blanco y negro, y decís... Así parece esta descontestación. O sea, los videos... O sea, si... Sí, no, por el punto, por el conocimiento. O sea, todos los videos se basan en una idea. Por ejemplo, el de los anuncios japoneses es porque me... Alguna gente me los había pasado, ¿no? En Twitter o por donde sea. Pues me pasan esos videos y me dicen... Oye, ¿has visto esto? No sé qué ver cuántos. Y a lo mejor veo un poco del video y digo... Hostia, esto a lo mejor da para un video guay. Y después me lo pongo mientras grabo. Y, pues, reacciono, veo todos los videos y tal. Y, claro, después de eso hay que editarlo, que eso ya cuesta a sus horas también. Así que, en total, claro. Yo lo edito todo, lo grabo todo. Todo lo que hay en mi canal lo está... ¿Qué es en tus hijos? Sale de mí. ¿Tus padres? Mis padres, al principio... Querían que estudies, que seas abogado. Sí, bueno, estaba como terminando ya mis estudios de animación 3D justo cuando empecé con este YouTube. Y justo, pues, estaban viendo que eso, que estaba creciendo y tal. Y me dijeron... Sí, bueno, tú sigue con eso, pero también no te olvides de los otros, no sé qué, no sé cuántos. Y como fue en el último año ya, pues, no sé, pasaron como seis meses, acabé eso y seguí con esto. Y, no sé, me lo he estado apoyando siempre hasta el día de hoy. Y, por ejemplo, te llamaron... ¿Sos un personaje? ¿Te llamaron de la televisión en España, por ejemplo, o no? Porque a veces ver los videos de YouTube en televisión, viste, que no es lo mismo. Es como otra plataforma, no funciona. Por eso te digo, no sé... Pero tú crecieron eso, un programa convencional. Claro, te llamaron del Hormiguero, Wyoming, ahí... Sí, me han llamado de muchos programas y también me han ofrecido hacer mis propios programas en televisión. Y no es lo mío, o sea... A lo mejor, o sea, es eso, me pueden ofrecer mucha plata, como vosotros decís, o lo que sea, pero es que no me siento cómodo. O sea, me siento cómodo haciendo lo que hago, básicamente, y es como me gustaría estar durante mucho tiempo. Bien. ¿Y cómo te llevas con...? Así como hay muchos fans y mucha gente que te debe expresar un montón de cariño, también están... Y por redes sociales los vemos todos los otros, los vemos por miles de motivos. Digo, claro, los trolls, los haters, la gente que disfruta de barderte o de hacerte saber lo que piensan, como si te importara, digamos. Sí, sí. Pero bueno, capaz hay gente que se afecta por eso. ¿Cómo te llevas vos con eso? Pues antes lo llevaba peor, ahora como que me daba un poco más igual. O sea, yo, yo, la verdad es que yo siempre, bueno, cuando, cuando estaba en foros y tal, también era un poco, un poco troll. ¿Y que así? Sí, fue, fue un troll. ¿Querés pedirle perdón a alguien aquí? ¿Maldrugaste a algún famoso alguna vez? No, no, no. Tampoco era un plan, un troll capullo, era un plan, un troll, no sé, más normalito. Claro, sí, sí. Y eso, últimamente tampoco me afecta tanto, no sé. ¿Lo que haces? ¿Tienes a los que te insultan o algo así? ¿Tenés alguna cosa que haga? A ver si algún día me despierto, pues cabreado o lo que sea, por lo que sea, y veo un comentario malo, en plan, que no tiene ni, o sea, yo acepto críticas constructivas, pero que me digan, lo que sea, cualquier insulto, en plan, en sombrón mal, hijo de puta, no sé qué, no sé cuántos, pues lo de a bloquear directamente. Es como, paso, mira, paso. Seguimos, seguimos con las preguntas a la lógica del Seide. ¿Tenés, van preguntas, tenés, ponerle todos los jueves a las cuatro subo algo o cuando te pinta? O sea, yo miro los programas y me tiene un horario. Claro, claro, claro. No, yo los subo, o sea, no tengo ningún horario. A lo mejor tengo una rutina de días, en plan, subo uno cada tres días o cada dos días o cada cuatro, depende. Rubius, sí, sí, bueno, pará, querías. Escuchame una cosa, pero sin hablar de plata, vos vivís de esto. Sí. Y bien. Sí. Porque, o sea, se puede, pero, ¿sabes cuál siento que es el problema? Decime si no sabes qué ocurre, qué es. Como la gente dice, no, viven de ellos, ganan muy bien los youtubers, qué sé yo, muchos, él empezó porque le divierte, se transformó en un éxito. Pero lo que pasa es mucho es que lo que viene después es, ah, yo quiero hacer videos para vivir de esto, y no sube así. Sí, está claro. No, hay algunos que sí que van con esa mentalidad y lo han conseguido, ¿no? Y hace, porque saben cómo hacerlo bien, básicamente, pero sí es eso. O sea, la mayoría de los que estamos ahí arriba ahora empezamos... Pero tiene que ver con tu carisma, ¿no? Con la fórmula. Sí, es un poco de todo, no sé. O sea, porque sé que hay, o sea, la mayoría de los que estamos con más suscriptores y eso hoy en día, hemos empezado mucho antes de que empezara a generar dinero esto de YouTube, básicamente. Rubio, edad de los fans, promedio, ¿cuál es? La edad es que hay de todo últimamente. ¿Cómo sale el caballo? Hay de todo, o sea... Pero por el promedio 14, 12, 13, 15... El promedio, básicamente, es de entre 13 y 24, es como lo que más abarca, básicamente, lo que dice YouTube. Hay mujeres, ¿tenés mujeres, no sé si estás en pareja, o muchas mujeres se te tiran encima, te buscan? Sí. No, 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 no. No, pero no estoy en pareja, estoy... Soy un alma libre. Hay más éxito con las mujeres. Sí. Porque... ¿Sos de encarar más personalmente o te cuesta? ¿Qué, qué? Y sos más de... Encarar es de avanzar. Avanzar a las mujeres, más por WhatsApp, más de esas... Bueno, es difícil, es difícil, tengo mis técnicas. Claro. No las quiero, no las quiero. Pero te cuesta personalmente, cuesta más. Ahora cuesta más, o sea... Cuesta menos... Pues eso, o sea, yo antes era muy tímido, no ligaba con chicas y eso, ahora me cuesta mucho menos porque... Rubios, claro, se me acercan más fácilmente y yo como que soy como... Si se me acercan, me abro mejor, claro, es eso. Antes era como ahí, estaba como... Ahora, y cuando... Si hay alguien muy fan, muy fanático, 40, 10, 7 o 6, 7, quiero que hable con Rubios. Tienes que ser muy fanático, porque acá están escribiendo mucho, mi hija, ella está loca por el otro... No me importa la edad, aunque tenga 8 años, 11 o 13. Queremos alguien muy fanático, 40, 10, 7, 2, 6, 7, que hable con Rubios, pero que le pase algo. Ahora, Rubios, mientras te esperamos ese llamado, no pudiste salir mucho más que del hotel, venir aquí o a algún otro lado, pero... ¿Por qué le decís aquí? ¿Por qué es español? Aquí, yo me me metí. ¿Por qué le decís aquí? Me me metí. Vos sos bastante monstruos. No, igual, tú siempre decís aquí. ¿Pudiste tú salir aquí? Sí, es mi pregunta. No, pero no podés conocer nada. ¿Este es el seguridad de la puerta? Sí, el seguridad. A ese le tengo un miedo. No, este, hola. Sí, sí, sí. No, ese, 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 ese. Son dos. Son dos. ¿Qué es? Son dos. No, pero te digo, no podés conocer nada, no podés vivir con... No, o sea, has visto cómo está la puerta al hotel, o sea, es una locura. O sea, yo hoy me he despertado, creía que no iba a haber tanta gente hoy como el año pasado, bueno, en abril, porque estábamos en... Era, era martes hoy, es martes, la gente tiene clase y eso, creo que vinimos en abril cuando... Y suena, además. Claro, es eso. Sí. Y creo que en abril cuando vinimos había, era festivo, no me acuerdo. Semana Santa, creo. Sí, era Semana Santa. Y eso, y me he sorprendido, porque hay un montón de gente ahí. Y no sé, de vez en cuando... Faltar al colegio, qué mal mensaje, Rubio. No, 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 es todo mi culpa. Rubio, te voy a hacer una pregunta, Rubio, muy profunda. ¿Se puede resolver fácil o no? A ver. Pero, teniendo en cuenta todo lo que estás contando, te estamos conociendo, estás contando todo lo que hace, la gente se vuelve loca y otro. Y también estamos contando otro lado que, che, no voy a ningún lado, no sé. ¿Está bueno ser Rubius? ¿O es difícil ser Rubius? ¿En qué sentido? Tú me entiendes, Rubius. A ver. Es como todo, tiene sus procesos contrarios, sus momentos buenos y sus momentos malos. Digo, porque de afuera, sí, qué bueno, Rubio, qué bueno. Y por momentos, yo veo un pibe de 25 también, que es como mucha presión, no decepcionar a los fans. Decís, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Porque no es lo mismo que ser, no sé, vos decís, un actor, bueno, es actor. No sabemos, porque es algo nuevo, fuiste los pioneros, los youtubers, no sabemos si va a ser como los floggers que desaparecieron, o si va a estar los floggers. ¿Los floggers? Solo funcionó acá. El fotológic, los floggers. Es un fenómeno muy local. Es muy local, solo en Argentina se conocen los floggers. Cumbio. Cumbio era como la Rubius de los floggers. Sí. La pregunta es, claro, si me pregunto si también tenés mucha presión, si te da miedo el futuro, si la pasás bien o la pasás mal siendo Rubius. Por el momento digo, está muy bueno y por el momento digo, este pie no la pasa bien. No, en general, en general lo paso bien, obviamente no lo puedo quejar. Pero sí que tengo mis momentos en los que me rayo y digo, esto no sé cuánto va a durar, a lo mejor en el futuro nada es lo mismo. Y no sé, tengo como ese miedo de que todo se pierda un poco, que la gente ya no me quiera tanto, por ejemplo. Claro, es el miedo. Pero también pienso en plan, tengo que vivir en el presente y si pasa algo malo, pues es algo que tendré en el recuerdo para el resto de mi vida. ¿Pero te analizas, por ejemplo, la terapia? No. No lo mal es la terapia. No, no, no. Es muy argentino. Los argentinos, los argentinos, los argentinos, los psicólogos, los españoles no entienden esa pasión de la terapia. La terapia es beberte unas cervezas con tus amigos y hablar tranquilamente de todo. ¿Qué es eso? Acá te va de fuera, Rubio, y te vas a la terapia. Acá te va otra vez. Vamos, aplausos. Y su cara, aplausos. Aplausos, que no está bien, no es la terapia. No, su cara es una vez sin ir a la terapia. Sin ir a la terapia. Rubius, tenemos llamados. Gente fanático de Rubius, hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿tu nombre? Ah, Lautaro. Hola, Lautaro, ¿todo bien? ¿Qué edad tenés? 16. Te está escuchando Rubius. Hola. ¿Rubius? Hola, Lautaro. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Jamás se nota que estás bastante arruinado. ¿El qué? Estás un par de la voz bastante arruinado. Ah, que sí, que sí, necesito un caramelo de menta o algo. Sí, alguien está diciendo, hidrátenlo a Rubius. Sí, sí, sí. ¿Vos sos fanático, Lautaro, de Rubius? Mira, la verdad es que, bueno, conozco a Rubius. La verdad es que unos amigos me lo presentaron y me iba a decir, medio raro. No, me dijeron del canal, yo había empezado a ver YouTube hace unos 4 o 5 años, bastante tiempo, y la verdad es que andaba con los clásicos YouTubers y me lo presentaron y hasta apenas empecé a ver los videos, es medio lo que te genera YouTube, o sea, la posibilidad, ¿no? Los YouTubers que hacen por ahí videos... ¿Qué le querés decir a Rubius, Lautaro? Sí, está nervioso. Sí, está nervioso, pero ¿qué le querés decir? Solo pocas. Ya, no puedo creer. ¿Qué le decís? Y la verdad, primero, agradecerle por un montón de... Es que tampoco quiero entrar en el clásico fanático. Un abrazo, Lautaro, un abrazo grande. Te queremos, te queremos, te queremos, tío. Chao, Lautaro. No, Lautaro, Lautaro, pero... Ah, ¿queréis hablarle? Está aquí, Lautaro? Sí. Sí, sí. No te vayas, dímelo todo. Rubius. Lautaro. Bueno, no sé qué decir. Una cosa. Sí. Quiero ir al Club Media Fest. Ah, quieres venir al Club Media Fest. ¿De dónde se vende la ciudad? El año pasado no pude ir. Oh, acá miramos. Todos se miran, Chavala, hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Vamos a conseguirlo, Lautaro. Yo quiero hablar de Ilmu y tampoco consigo. Me gusta el idioma, es otro idioma, Capitano. Un abrazo, Lautaro. Lautaro, te voy a conseguir una entrada, ¿vale? Vamos a conseguir una entrada, dale. Chao, chao. Dame con otro. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. Hola. Sí, ¿tu nombre? Marcos. Marcos, ¿qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 16. 16. Te está escuchando Rubius. Ah, hola, Rubius. Hola, Marcos. Marcos, perdón. ¿Dónde estás? Te escucha como si estuvieras en un baño o algo. ¿Cómo? Que parece que estás en el servicio. ¿Estás en el ñoba, Marco, o no? No, no, no. Ah. ¿Te escucha Rubius, Marcos? Sí. ¿Hasta cuándo vas a hacer videos o algo así? O algo así. Le cuesta preguntar, porque son otra generación, van para, si no están para radial. ¿Hasta cuándo? Yo voy a intentar hacerlo lo máximo que pueda. Bueno, siempre, siempre haré videos, siempre. Hasta que sea viejo. Lo que pasa es que siempre vas a poder. Poder, siempre voy a poder, sí. Un abrazo, Marco. Bueno, un abrazo. Venga. Le admira mucho, le admira mucho, pero le cuesta expresarse. Pero no se da cuenta, en serio, en serio. A mí me gustaría marcar una diferencia fundamental cuando hacemos esto de tu Minuto Con muchas veces. No sé, lo haces con Maradona, ponele ahí. Llama a gente que compartió años y años y años de su vida con Maradona. Que le recuerda su infancia, que le recuerda su adolescencia, que le recuerda que iba con el viejo a la cancha, que le recuerda que veía los partidos. Acá está online, le está pasando obra. Esto es muy nuevo. Está bueno por eso conocerlo. No, me acuerdo cuando tenía 14 años el año pasado. Claro, exactamente. ¿Qué dice el abuelo? ¿Cómo está el analógico? No sé por qué no le puede hacer una pregunta. 40, 10, 17, 17. ¿A quién habla? Hola, Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces, Andy? Quédate en esa cosa. Yo tengo 48 años. Bien, bien, Alberto, vamos. Quiero hablar con Rubio. ¿Quién es? ¿Tu hijo? Mi hija. ¿Tu hija qué edad tiene? Es fanática de Rubio, se llama Malena. Pásale, Malena. Te paso, a ver si se anima. A ver. Hola. Hola, Malena, ¿qué edad tenés? 13. 13, te doy con Rubio, dale. Hola, Malena. Hola. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Dónde estás? En mi casa. ¿Y dónde vives? ¿Aquí en Buenos Aires? Sí, en Mataderas. ¿Y vas a ir a... a vernos? ¿El fin de semana? No, no puedo. No, oh. Malena, ¿te gustan los videos de Rubio? Sí, me gustan mucho. ¿Por qué te gustan? Porque me parece que son muy divertidos y me gustan los juegos. Bien. ¿Ves tele, Malena, o solo videos de Rubio? No, más o menos. Tele no ve. No ve, es así, videos de Rubio. Bueno, Malena, un beso grande, gracias. Un abrazo, Malena. Necesito que... Hola. Sí. Necesito que el Rubio me da argumentos para que mi papá me compre el libro del Rubio. Ah, bueno, bueno. Necesito argumentos para que el padre me compre el libro del Rubio. Pero el libro es un formato tradicional, te vendiste al sistema. A ver, ¿por qué tiene que comprar el libro? Yo, papá, te recomiendo que le compres el cómic, que es brutal, mola mucho, en plan brutal en buen sentido. Y no tiene... O sea, está... Tú sabes cuál te habla, ¿no? El Virtual Hero. Born. No, no es el Virtual Hero. No, Born, no, abuelo. ¿Malena? Sí. Se desmayó. Se desmayó, se desmayó. Pues os diré que... Papá, cómprame eso. Para ser una persona de bien cuando... Sí, eso, eso. Yo creo que te va a ir bien para la vida, eso en general. A ti y a todas, a tu familia. Un beso, Malena. Un beso. Chao, chao. Creo que no la ha convencido. Tengo uno más. No, creo que no, sí. Atención. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿tu nombre? Camila. ¿Qué edad tenés, Camila? Quince. Bien. Camila, te está escuchando Rubius. Hola, Camila. Hola, Rubius. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi familia, somos todos fanáticos del Rubius. ¿Sí? Somos entre 22, mi mamá tiene 40, y todos miramos videos. ¿Cómo hay? Sí. Digo, como entre 22. Se me han dicho que hay muchas familias que ven mis videos ahí mientras están cenando. Sí. Sí, sí. ¿Cómo cambió tu? Yo le mandé saludos a la familia, Ruarte, con R. Un saludo a la familia Ruarte. Con R. Con R. Con R. ¡Mamá, Claudia le manda de Sandy. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es otra generación. Le mando un saludo a la familia Ruarte. 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 Un beso, Marlena. Chao, chao, chao. Un beso, chao. Dame uno más, a ver. Corte. Dame uno más que estamos dando el tiempo para que la gente venga a la puerta de la radio. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿tu nombre? Martín. Martín, ¿qué edad tenés? Ocho. Bueno, estamos leyendo gente nueva. Ocho años. Sí, ahí te está escuchando el rubio, Martín. Hola, Martín. Hola. ¿Qué tal estás? Soy el re fan tuyo. Sí. Tengo que comer, pero con todos tus videos. Ay, Dios. ¿A nadie? Está como... Qué mono. Te quiero mucho. Ay, Dios mío. Yo también, Martín. Martín, ¿te gustan mucho los videos de Rubius? Sí, me encantan. ¿Cuál es tu preferido? ¿Te acordás? ¿Cuál es tu preferido? Reaccionando a videos japoneses y paranormal. Paranormal. Activity Week. Es de terror. Tienes muy pocos años para ver eso. ¿No te da miedo? No. ¿No? O sea, a mí sí que me da un montón de miedo. A la generación. Bien. Corté. Un beso, Martín. Un beso. Chao, chao, chao. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo también. Yo también. Vamos al último. Vamos al último. Último, último. Pero ya ves que son muchos. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, querido. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Me llamo Brian. Brian, ¿vos qué edad tenés? Tengo 19. 19. ¿Y te gustan rubios? Sí, me encanta, me encanta. Pero yo lo escuche, o sea, lo conozco hace como cuatro años ya. Ah, ahí estamos. Ah, ahí estamos. Ah, ahí estamos. Ah, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ahí está. Ahí está. Te está escuchando, rubios. ¿Cómo andas, rubios? ¿Qué tal? Muy bien. ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me sacó un ojo. Tranquilo, no pasó nada. No pasó nada. No cobramos. Muy iluminado. Perfecto. Bueno, ¿qué tal estás tú? Estoy bastante bien. ¿Sí? ¿Dónde eres? Tranquilo. ¿De dónde eres? De Buenos Aires. Ah, Buenos Aires también. Muy bien. De Morón. Un saludo. Un saludo de Morón. ¿Vas a ir al Club Mediafes? Eh, no sé la verdad, pero porque ahora no lo estoy viendo mucho, pero para mí es un genio. Es uno de los pioneros en YouTube y hay que reconocerlo. Gracias, hombre. Claro, muy bien. ¿Qué, rubios, qué haces cuando te dices que sos un genio? Te ponen la categoría de... No, o sea... Mozart, Messi, Neistro... Ah, eso es otro tipo de... No, pero... No, pero... Claro, me gusta que me digan esas cosas. Es un propositivo. ¿Sigues aquí? Sí. Y... No, se fue. No, se fue. Eventualmente, Morón se fue. Bueno, bueno, ahí tenemos. Bueno, Rubio, muchas gracias por venir, Rubio. Va a estar el 11 y el 12 de octubre, ya lo saben todos, en la rural. Y ahí está, con un montón de gente también, con otros youtubers. Bueno, habría que ir para ver qué onda. Vamos a ver si lo llevamos al abuelo, a Cayetano. Me encantaría, sí. Para ver qué se trata. Aquí está, aquí está. Para conocer, es obvio. Es parado, sin ciencia. Es mucha joda. No pasa nada. Para ir a conocer, obvio que sí. Bien. Rubius, ¿hasta cuándo te quedas? Estás cómodo. Me encantaría ahora en el hotel, cuando vuelva voy a bajar a saludar a los padres. ¿Por qué no vine a una Freire 932? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, gracias, Rubius, la verdad. Y a vosotros. Bien. Estuvo bueno conocerte un poco. ¿Qué ha dicho el abuelo? No, me encantó, me cayó muy bien. Me cayó muy bien. ¿Por qué no miras un poco los videos de Rubius, además de porno? Miras otras cosas. No, 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 lo voy a ver, lo voy a ver. No, pasa que hay mucho porno. Sí, sí. Un montón. Es verdad. Amigos, esta fue la charla con Rubius. ¿Estás en VHS? ¿En VHS está lo bien? No, no, no. VHS no.